Sé que no eres feliz, que ya no andas bien Sé que has pensado en regresar, sé que no resultó Tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor, yo, al igual que tú Jamás te olvide lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Yo sé que no te importó Y al irte de aquí Me dejó llorando tu adiós Sé que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Es desesperada, equivocada Sin tu amor Esta vida si tú no estás Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Es desesperada, equivocada Sin tu amor Es desesperada, equivocada Es desesperada, equivocada Sin tu amor Gracias.